Para que escuchemos entonces las declaraciones de Cecilia Taid, ex voleibolista y que entiende perfectamente el mundo del voleibol. Vamos a escucharlas. Esta es la clasificación del equipo, Natalia es mi amiga, nos jugamos, pero de repente hay algunas cosas que deberían mejorar, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo? Yo no creo que denigrar a una persona delante tantos miles de personas sea la forma más adecuada. Le hemos dicho, ese es su estilo, no va a cambiar y puedo entenderla, ¿no? Yo respeto su manera de pensar, pero yo a mi hija no podría aceptar que la entrene, porque imagínate que tiene que insultar para que tú reacciones, no es la manera. A mí no me han enseñado así, a ella tampoco, pero de repente los tiempos cambian y esa es la manera más adecuada para... Muy enérgica. A ella tampoco. ¿Qué te parecen las declaraciones de Cecilia Taid? Bueno, la respeto, como siempre la hemos respetado entre todos nosotros, pero cada uno tiene la manera de ver las cosas. No voy a entrar en polémica con ella, su manera de pensar, la mía es distinta, es mi forma de ser. La forma de ser de ella está mucho más sensible ahora, pero sí nos enseñaron de otra manera. O sea, a veces uno dice que la vaca se olvidó cuando fue ternera, ¿no? Porque Mambo Park era también distrito. Dejémoslo ahí, no tocar este tema, pero yo sigo con mi trabajo, como dijo el profesor Macarián, tengo una espalda de este tamaño, recibo palo, que lo he recibido siempre. Yo he llorado tanto para llegar a conseguir lo que hemos conseguido, lo que hemos conseguido, Cecilia. Y ahí estaré. Seguiré ahí, apoyando, diciendo lo que tengo que decir. A ella nunca le gustó escuchar lisuras. Las escucha ahora, por eso es que no le parece el tema, pero no importa. Fuera de las lisuras, incluso en algunas declaraciones tú dices, tienen pinta de tontas, refiriéndote a las chicas. Y ella señala denigrar, ¿no? Utiliza la palabra denigrar. ¿Sientes que realmente alguna de las chicas puede sentirse de esa manera? No, porque justamente yo antes de hablar ciertas cosas, les digo, ¿qué prefieren que les digan? Y les menciono mil palabras, por supuesto, ¿no? Entonces me dicen, prefiero esta. Porque además, tú has hablado de ellas hoy día, muy graciosa en la nota de Gerson Taipe, que hasta cocodrilos hay dentro de la situación. Cocodrilos, hoy nos decimos de todo, o sea... O sea, hay una confianza. El ambiente del vole y... El ambiente de vole y de fútbol, de básquet, en un grupo de niñas de 14 a 17, 18 años, es un ambiente que te dice de todo, pero a la hora que tiene que salir a jugar, ahí pesa un poco, ¿no? La responsabilidad pesa y como son inexpertas, inmaduras, como que se traban un poco hasta que empiezan a adquirir ellas un poco más de experiencia, de seguridad en su propio juego y empiezan a destaparse como grandes jugadoras, ¿no? Yo también sentía miedo para jugar. A mí me decían de todo también para jugar. Tal vez Mambo Par no tenía el idioma que tenemos nosotros como peruanos, pero sí nos humillaba y nos decía cosas que nos hacían sentir mal. Es más, yo me sentía mal cuando a él le llamaba la atención a alguna de mis compañeras, a ella, a otra, pero lo que pasa es que Cecilia siempre fue fresca. Siempre fue fresca. O sea, ella se molestaba o Mambo Par la gritaba y ella no iba a entrenar. Si estamos tocando temas, mejor pararlo ahí y Mambo Par iba y la rogaba para que regresara a entrenar. Entonces, uno piensa las cosas de distintas maneras, nosotros no. Peronas, peronas siempre a lo que Mambo Par decía. Entonces, hay unas que se revelaban, otras no. Entonces, yo era la de las que no me revelaba mi opinión. Y te aseguro que eran varias compañeras de esa época que eran como yo y había notas que sí se revelaban. Pero eres consciente de que de pronto no todos reaccionan igual ante una misma forma, un mismo método. No todos reaccionamos igual. Para nada, para nada. Todos seríamos igualitos. Imposible, pues. Imposible tener los mismos carácteres, imposible. Había una más tranquila, Gina era tranquilísima, pero cuando se molestaba era un monstruo jugando, ¿no? Este... Gina Torrealba. Gina Torrealba, Denise también igual. No le hablaba a nadie, jugaba, mantenía lo suyo. Yo me picaba y jugaba bien, jugaba mal. Todo el mundo tenía sus momentos. Si yo no jugaba bien, había otra que me apoyaba hacia mi parte hasta que yo me recuperaba. O lo mismo, la otra no jugaba mal, cubríamos. Y era así, es trabajar en grupo, en equipo. ¿No? Por eso que conseguimos mucho. O sea, de que hayamos sido íntimas todas, no, no somos íntimas todas. Porque no se habían peleado nunca, ¿no? Nos hemos peleado harto, no nos hemos hablado, nos hemos tenido que dar la mano a la hora de los partidos, porque era la hora del partido darte la mano. Pero afuera ni nos hablábamos, hola, hola, buenos días, y es suficiente, ¿no? Todo era en la cancha, nada más.